El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6524. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 30 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la palotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos con el ganador. Número 5, 1, 3, 1, el signo Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 5, 1, 3, 1, Sagitario. 51, 31 con el signo Sagitario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta nuestra página web, los resultados. Feliz noche. Feliz noche.